Aunque ya nos hemos venido preparando de tiempo atrás, hoy vamos a comenzar con la aplicación del Plan DN-III de la Secretaría de la Defensa y con la aplicación del Plan Marina de la Secretaría de Marina de reforzamiento a toda la estrategia que se viene aplicando para enfrentar el coronavirus, la pandemia de coronavirus. Tenemos infraestructura, hay hospitales, camas, ventiladores, especialistas, médicos, enfermeras, suficientes en lo que tiene que ver con el sector salud. Aprovecho para agradecer la entrega de los médicos, de las enfermeras en estos tiempos difíciles, de cómo están trabajando sin tregua, sin descanso, dejando de manifiesto su profundo amor al prójimo, salvando vidas.